El presidente Guillermo Lazo, haciendo una analogía de la gesta libertaria de hace 200 años, con el objetivo que tiene su gobierno de conseguir la aprobación del proyecto de ley de atracción de inversiones, se mostró optimista de conseguir los 70 votos mínimos necesarios para que la Asamblea este jueves apruebe el proyecto de ley. La votación será mañana jueves, a pocos días de celebrar el bicentenario de la batalla del Pichincha. Lograr la aprobación de ese proyecto de ley es lograr un país de oportunidades para muchos ecuatorianos que buscan un empleo y no lo tienen. Y basó este optimismo en el diálogo que emprende el gobierno y la bancada legislativa oficialista con otros sectores políticos de la Asamblea. Yo confío en la buena fe de los asambleístas y creo que mañana libraremos una nueva batalla en contra de la pobreza. Y todo lo que hagamos será poco frente a lo que hicieron nuestros héroes por darnos libertad. Pero mañana podemos tener dos grandes victorias. La una en la lucha contra la pobreza y la otra esa alegría y felicidad que significa para el pueblo ecuatoriano la clasificación al Mundial de Qatar. Y ya en el marco del evento que tuvo lugar en la cima de la libertad, en el Templo de la Patria, el presidente firmó el decreto conformando el comité que se encargará de la organización y ejecución de más de 140 eventos programados por el Bicentenario Libertario. Varios municipios de todo el país estamos trabajando con el Cenecit, con el MIES, con la Cancillería. Y con este evento breve, solemne, pero austero, el gobierno marcó el inicio de la celebración del Bicentenario Libertario del Ecuador en Quito, Freddy Paredes, 24 horas.